Es viernes 18 de septiembre, estamos en las columnas donde van a recibir equipos pesados que ya se están construyendo en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Me acompaña el director del Instituto Mexicano del Petróleo, quien está supervisando todos los equipos de proceso. Ver reporte esta semana. Con el objetivo de contribuir a la autosuficiencia energética, maximizar el beneficio económico y social y detonar el desarrollo en el sureste, el Gobierno de México impulsa la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. El avance de esta semana respecto a los paquetes que tiene asignada la empresa Ica Fluor, comprende la conclusión de la fase de pilotaje de las plantas de proceso, isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada. Todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Asimismo, se trabaja en la construcción de las seis columnas de la mesa I de tambores de coque en la planta de coquización retardada y se avanza de acuerdo a programa en las actividades de cimentación de la mesa II y en los trabajos alternos de las plantas combinada y coquizadora. En esta primera etapa, la empresa Samsung, quien tiene a cargo el paquete II y III, continúa con el trabajo de pilotaje con un avance del 48% y 54% respectivamente, para un total de 5.221 pilas ejecutadas que soportarán plantas de proceso y racks de tuberías. Con 11.9 kilómetros de excavaciones y 7.128 metros cúbicos de concreto, la compañía Techint ha concluido la construcción de 420 pilas en las plantas de aguas amargas y tratadora de minas del paquete IVA, así como con la ingeniería de cogeneración y caza de bombas. Respecto al paquete V, área de almacenamiento, se ha concluido la construcción de las cimentaciones profundas de 29 tanques verticales con inclusiones y 20 esferas de almacenamiento en pilas, 8 tanques en proceso de excavación, 6 en proceso de capa de reparto y 4 en proceso de cimentación. En el paquete VI se realiza el colado de la loza del techo de la partida militar y las lozas de cimentación del edificio administrativo A y C, además de los trabajos de cimentación del cuarto de control central y del edificio de mantenimiento satelital. Los talleres industriales en Estados Unidos, Italia, Turquía e India reportan los avances de algunos equipos críticos que están en construcción, equipos como reactores, columnas de destilación y tambores de coque. Todos estos se adjudicaron en compras tempranas.